La reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, uno de los puntos clave del programa de gobierno de esta administración, entró en etapas definitorias. Luego de meses de discusión en torno a un borrador primero y un anteproyecto de ley después, el presidente Luis Lacalle Pou anunció la semana pasada que la coalición multicolor había acordado el texto definitivo que se enviaría a estudios del Parlamento. Y el viernes ese proyecto de ley ingresó al Senado donde será discutido en una comisión especial. El Poder Ejecutivo aspira a que obtenga media sanción a mediados de diciembre. De todos modos, en el oficialismo hay socios que insisten en continuar introduciendo cambios a la propuesta. Y del otro lado, bueno, el Frente Amplio prevé fijar posición en las próximas horas. Algunas versiones dicen que sería este viernes, otras que ocurriría a comienzos de la semana próxima. ¿Cómo quedó finalmente el proyecto de ley? ¿Qué alcance tiene ahora el planteo de reforma? De esos que vamos a conversar en una primera nota de un largo ciclo con el doctor Rodolfo Saldain, principal redactor, pero además expresidente de la Comisión de Expertos. en Seguridad Social. Doctor Saldain, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto en estar con ustedes, una vez más. Una vez más, sí. Una vez más acá y una vez más en la prensa. ¿Cuántas entrevistas ha concedido en los últimos meses? Bueno, no tengo la cuenta, pero sí creo que esta es la última de este ciclo y ahora creo que la pelota está más bien en la cancha parlamentaria, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, vayamos primero a lo básico. Ya lo hablamos en la entrevista anterior, pero recordemos primero y fundamental por qué. ¿Por qué es necesaria esta reforma? La reforma es necesaria por un conjunto de circunstancias. Una fundamental y es la sustentabilidad futura del sistema, la actual y sobre todo la futura, debido a dos circunstancias fundamentalmente. La primera es que Uruguay tiene hoy un nivel de gasto en materia previsional del orden de 11 puntos del producto, que es un nivel de gasto que los países bastante más envejecidos que nosotros, muchos no lo tienen todavía. Y tiene una trayectoria que crece. El segundo punto es la dinámica demográfica. Las proyecciones de población del Uruguay, tanto las que se hicieron en el ámbito de la Comisión de Expertos al comienzo de su trabajo, como la más reciente del programa de población de Naciones Unidas, muestran que en unos 20 años aproximadamente, la población en la edad de trabajar del Uruguay se derrumba, no solo se achica, sino que cae en picada. Y el único grupo que crece son las personas de 65 y más años de edad. ¿Eso qué es lo que significa? Que ahora tenemos una ventana de oportunidad de hacer cambios en el sistema, que se adecuen a esa dinámica, que corrijan esa tendencia de insustentabilidad del sistema, que va a significar, si no se hace la medida, que el número cada vez más chico de trabajadores va a tener una carga cada vez más grande. Hay una gráfica que ustedes han difundido y que es muy clara en ese sentido, capaz que la podemos poner en pantalla para quienes están siguiendo nuestra emisión en video, ¿no? En esa gráfica se ve lo que en principio va a ocurrir si no se hace nada. Correcto. Y lo que se estima ocurrirá si se aplica esta reforma, esta que ahora se empieza a discutir. Sí, básicamente es la gráfica que mostró el Presidente de la República en la conferencia de prensa, ¿verdad? Que si no hacemos nada vamos camino a un déficit del orden de 11 puntos del Producto Interno Bruto y haciendo la reforma se logra estabilizar ese déficit en un valor mucho más manejable, pero déficit también. Es imposible hacer que las cuentas cierren en el contexto en el que estamos y sobre todo con lo que todos los uruguayos en general, creo que es parte de nuestra conciencia colectiva, queremos un Estado que cubra y que atienda adecuadamente a la población mayor y para ir a un esquema que fuera totalmente autofinanciado debería irse a una reducción de los beneficios que está lejos de estar en el horizonte en el país. Ahora, desde el comienzo se aclaró eso, ¿no? Lo que se busca no es llevar a cero el déficit del sistema, sino evitar que siga creciendo, porque si sigue creciendo como ocurre hoy, llegará un momento en que alcanza niveles directamente inquietantes, inmanejables, yo qué sé cómo poner. Ahora, con esta reforma, ¿cuándo se alcanza el objetivo ese de la estabilización? Con este texto, con el nuevo texto. Se alcanza, diría que en el horizonte en el que empieza a ser más grave el cambio demográfico y la trayectoria que tiene el régimen vigente. En esa gráfica que mostraba el Presidente, se muestra que en los primeros años incluso hay una mejora debido a uno de los últimos cambios que se hizo en el anteproyecto, donde aumenta la recaudación del Banco de Previsión Social y, digamos, aumenta justo cuando empezaba a derrumbarse o aumenta la recaudación del banco cuando empezaba a aumentar el mayor de financiamiento. Eso va a estar ocurriendo aproximadamente hacia 2040, que estaría allí llegándose a esa corrección de la tendencia actual. Ahora, ¿esta trayectoria es la misma que estaba prevista en el anteproyecto o con los cambios que se le introdujeron el proceso es más lento, es más trabajoso? ¿Cómo es? La tendencia es la misma. Es más dilatado. Con el anteproyecto había efectos más tempranos y acá se dilatan seis años aproximadamente, con lo cual, bueno, es una dilación tolerable. ¿Por qué es una dilación tolerable? Porque hoy estamos en condiciones de tener ese pequeño oxígeno. Obviamente, si esta reforma la hubiéramos hecho hace cinco años, diez años, hubiese sido mejor, pero ahora es mejor que dilatarla tres, cuatro, cinco años. Es decir, se logran los atributos buscados con una dilación en el tiempo que es manejable. Y para terminar esta parte de introducción, digamos, una crítica que se ha escuchado estos días, por ejemplo, la planteó el ex ministro de Economía, Daniel Astori, ayer, es que esta no es una reforma de la seguridad social, sino una reforma del sistema de pensiones y jubilaciones. Él decía, la seguridad social del Uruguay, además de jubilaciones y pensiones, tiene todo un cúmulo de instrumentos sociales importantes, por ejemplo, seguro de paro, asignaciones familiares, que son temas que no están en la reforma que presenta el gobierno. ¿No es necesario reformar el conjunto del sistema? Bueno, seguro de paro ha tenido más modificaciones en los últimos dos años que en toda su historia desde que se creó. Eso es obvio. Pero se los podría calificar de parches, ¿no? Pero bueno, últimamente ha habido alguna legislación que ya no son parches, ¿verdad? Es decir, que tiende a una reformulación del seguro de paro. Esta reforma es una reforma jubilatoria, no aspira a ser otra cosa y no debe ser otra cosa. ¿Por qué no debe ser otra cosa? Porque es imposible discutir la globalidad del sistema sin entrar en algo que sea totalmente inmanejable. Y el déficit que se procura corregir es el del sistema de jubilaciones y pensiones, no el de la seguridad social en términos generales. A ver, seguro de desempleo no tiene financiamiento propio, asignaciones familiares no tienen financiamiento propio, seguro de enfermedad no tiene financiamiento propio. Lo único que tiene financiamiento propio es el sistema jubilatorio. Todo lo demás se sustenta o con impuestos afectados o con transferencias del gobierno central. Pero entonces estos números que usted venía comentando recién, la gráfica, etcétera, se refiere solo a... Al sistema jubilatorio integrado del sector estatal. BPS, jubilaciones BPS, pensiones BPS, policial y militar. Este es el foco de esta gráfica que mostraba el presidente el otro día, que tú estás mostrando ahora. Y realmente yo creo que esto es una virtud de esta reforma, enfocarse en el componente central del sistema de manera integral, tocando todas las cajas, cosa que hasta el momento no se había hecho nunca. Pero muchas veces se ha hablado de reforma de la seguridad social, ¿no? Se simplifica, no sé por qué, se lo ha planteado en esos términos. Sí, pero esta es una reforma previsional, así está planteado. Bien. Si miramos el mandato incluso que tuvo la CES, la Comisión de Expertos, dado por la LUC, si bien el nombre hablaba de seguridad social, el mandato del texto era todo exclusivamente el tema jubilatorio. Bien. Ahora sí empezamos a ver los cambios. Vamos ahora sí, doctor Saldana, a repasar los principales aspectos de esta reforma incluida en el proyecto de ley. Empecemos por la convergencia, ¿no? Hoy el sistema general tiene dos pilares. El llamado de reparto, que administra el BPS con las contribuciones que hace la población económicamente activa, y el pilar de las cuentas de ahorro individual que administran las AFAP. Al día de hoy, esos dos pilares nos rigen para todos los trabajadores hay varias cajas de jubilaciones y pensiones que van por otro camino, ¿no? Correcto. Entonces, la novedad importante es que esos dos pilares se vuelven obligatorios para todos los trabajadores de forma gradual, eso sí. Se crea un sistema nuevo, el sistema previsional común, S-P-C. Correcto. Todos los nuevos trabajadores a partir de la fecha de vigencia que prevé la ley, seis meses después de promulgada, los nuevos trabajadores pasan a estar integrados en ese sistema previsional común que es, por definición, mixto para todos. De la misma manera que ya lo conocemos en BPS, pasa a ser un sistema mixto para policial, militar, bancaria, notarial y profesional. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? En sociedades que envejecen, los ingresos de las personas jubiladas no son administrados de la mejor manera si dependen exclusivamente de transferencias entre generaciones. En un sistema de reparto, todo el soporte cae sobre las nuevas generaciones. Es decir, aquellas sociedades que han envejecido antes que nosotros y que vienen llevando de mejor manera este proceso, tienen una parte importante, es decir, que eso se sustenta en ahorro previo de las personas. Particularmente la Europa Nórdica es quien mejor ha desempeñado en esto y tiene prácticamente dos veces su Producto Bruto Interno en ahorro previsional. Caso de Países Bajos, caso de Dinamarca y algunos otros. ¿Cuál es la situación en Uruguay? Nosotros tenemos en ahorro previsional previo aproximadamente 30% de nuestro PIB. ¿Ahorro previsional previo? Claro, lo que administran las AFAPs. El ahorro jubilatorio es lo que evita que una parte del ingreso jubilatorio no tenga financiamiento propio. Ese está plenamente capitalizado. Por esa razón, por ejemplo, en la parte de ahorro jubilatorio no hay cambio en edades porque el dinero así está. Eso pasa a ser parte de la libertad de la persona decidir cobrar la renta vitalicia, esa jubilación parcial a los 60 o después. Pues, obviamente, a medida que la población envejece, es mejor dilatarlo ese cobro. Acaba de hacer una aclaración importante al pasar. En ese pilar, el del ahorro individual, la ley no implica cambios en cuanto a la edad de retiro. No, no implica cambios. La edad, que no sería edad de retiro propiamente. Es una especie de jubilación parcial. Si la persona lo desea, puede empezar a cobrar esa jubilación cuando tenga 60 y 30 o aún sin tener los 30 de trabajo, si está en una situación de desempleo no cubierto por otro programa de seguridad social. Ahora, usted ya conoce la crítica, ¿no? Se va a la afapización. Se beneficia, entre comillas, a estas empresas que son todo un tema de polémica en Uruguay desde que ingresaron al sistema. Sí, hoy miraba la prensa y hay posiciones bien encontradas al respecto. En la afap hay una cantidad de críticas, hay una cantidad de preocupaciones. Leía una carta que está publicada en búsqueda del gerente general de una de las afaps que cuestionaba que se contraía el sistema de afap. Por otro lado, leía que este proyecto aumentaba las afaps. En verdad, las dos críticas tienen parte de fundamento en lo que ocurre. En verdad, el sistema se amplía porque se universaliza, pero en verdad también se achica porque de lo que ahora reciben las afaps como parte de ahorro de las personas va a haber un cambio. Hoy las personas en general aportan la mitad a la afap y la mitad al BPS. De futuro se va a aportar un tercio a la afap y dos tercios al BPS. O sea, va a haber más cotizantes en las afap, pero van a estar cada uno de ellos poniendo menos dinero. Exacto. Entonces, bueno, allí creo que hoy el semanario búsqueda refleja bien las dos visiones, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva es muy importante que el sistema de ahorro mantenga una presencia importante. Por eso también es que se está intentando dinamizar fuertemente la parte del ahorro voluntario y complementario, que pensamos que se está rediseñando de una manera que va a ser bastante funcional para aumentar también el ahorro. Tenemos que seguir avanzando con cierta rapidez. Veamos, después veremos si quedan dudas. Según el proyecto de ley está previsto que todos los trabajadores aporten a los dos pilares a través de un periodo de convergencia, un periodo que se extiende desde la vigencia del proyecto de ley, digamos el año que viene, hasta el año 2042. A partir del año 2043, quienes configuren causal jubilatoria van a acceder a la jubilación íntegramente con las reglas nuevas. Y en el lapso de 20 años, ese de transición, convergencia, la cantidad de personas que aportan a los dos sistemas va a ir aumentando gradualmente. ¿Puede explicarlo usted un poco mejor? Sí, el proyecto prevé que quienes configuran la causal hasta el 2032 quedan totalmente fuera de los cambios que se están proyectando, cesen cuando cesen, basta con que tengan la causal a esa fecha, es decir, quedarían fuera. El único aspecto que los comprende es la posibilidad de volver a trabajar legalmente a los actuales jubilados y a los futuros jubilados que aproximadamente la mitad no tienen ese derecho. Después hay otro grupo de personas que son aquellos que están hoy en actividad y que no van a configurar la causal hasta el 2032 porque son personas más jóvenes, entran en ese esquema de convergencia que dura 20 años, que empieza en el 2033 y termina en el 2042. ¿Cómo es esa convergencia? Esa convergencia toma dos cálculos, el cálculo de las reglas hoy vigentes y el cálculo de las nuevas reglas. El cálculo de las reglas hoy vigentes va perdiendo incidencia a medida que se avanza y por el contrario lo va tomando preeminencia el cálculo nuevo. Cuando habla de las reglas vigentes y las nuevas reglas se refiere a... A cómo se liquidan los beneficios. Hoy vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de caja policial. Caja policial se liquidan los beneficios promediando los últimos cinco años. De futuro, como en todos, militar, policial y demás, se van a promediar 25. Es decir, cuando se inicia la convergencia empieza mitad y mitad. 50% por las reglas que están vigentes hoy y un 50% por las reglas nuevas. Las reglas nuevas, ¿qué implican? Implican un promedio de 25 años, implican el suplemento solidario que no está en el sistema nuevo y eso va bajando las reglas actuales y va subiendo el porcentaje del cálculo por las reglas nuevas. Es una transición que tiene básicamente su inspiración, aunque no es igual, en la forma en que se liquidan los convenios internacionales. Cuando hay parte en una jurisdicción y otra parte del trabajo en otra. Tiene matices, no es exactamente así, pero es una forma que busca respetar de mejor manera los derechos en curso de adquisición en un esquema y en el otro. La reforma del año 95, por ejemplo, tuvo una transición que fue de nueve meses. De abril a diciembre del 96. En enero ya regieron las nuevas reglas. Y en materia de edades, la reforma del 95 duró siete años el cambio en la edad de la mujer, que pasó de 60 a 65. Este es un método de transición bastante más gradual y menos drástico que el que tuvimos en la reforma anterior del 95. De todos modos, no deja conforme a todos. Todavía no conocemos el pronunciamiento del Frente Amplio, pero Cabildo Abierto tiene diferencias, ¿no? Durante las negociaciones previas, Cabildo Abierto planteó aplazar la convergencia gradual de 20 a 30 años. Y ayer trascendió que va a insistir con esa postura, con ese pedido en el Senado. ¿Es viable? ¿Todavía se puede hacer este cambio en el proyecto? Esto fue analizado y fue conversado en el ámbito del proceso que se dio con los socios de la coalición. Y se aceptaron unas cosas y otras no. Esta está dentro de las que no se aceptó. Bueno, habrá que ver en el proceso parlamentario cómo se da la discusión. Lo cierto es que el margen para flexibilizaciones está muy acotado, ¿verdad? Pero bueno, eso va a ser producto de la negociación parlamentaria. Vuelvo a algo que usted ya mencionó al pasar. A los 180 días de aprobada la ley, todos los nuevos trabajadores que se incorporen al sistema lo harán al integrado, al sistema previsional común, el que tiene los dos pilares. Eso va a pasar, por ejemplo, con los nuevos soldados, los nuevos escribanos, los nuevos bancarios, ¿no? Correcto. ¿Entiendo bien? A los 180 días empiezan a funcionar, empiezan a cotizar con los dos pilares. En el anteproyecto el aporte personal del 15% se repartía... Casi en partes iguales. Ah, perdón. 8, 8% para regímenes de reparto y 7 para oro. En el anteproyecto se repartía 8 y 7. Y ahora se reparte 10 y 5. 10 para el sistema estatal, 5 a la cuenta de ahorro individual. Aclarado eso, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que se quiere corregir, ajustar de esta manera? Bien. Con la propuesta del anteproyecto la distribución era fiscalmente neutra. BPS recibía lo mismo que recibe hoy. Con esta propuesta no es fiscalmente neutra, mejora los números del BPS, pero el objetivo que tuvo el Partido Colorado, que fue quien propuso esta forma de distribución, es asegurar de mejor manera la cuantía de las jubilaciones futuras, dejando menos librado a las rentabilidades de mercado una parte de la jubilación. Ese fue el fundamento del fondo. Eso lo que implica es, y es lo que critican las AFAP, una expansión del sistema de reparto, que es una expansión que va a tener impacto en dos momentos muy distintos. Inicialmente, mejora la ecuación económica del sistema, porque le da más recursos al BPS, pero a muy largo plazo va a generar, a muy largo plazo estoy hablando de 2060 en adelante según las proyecciones, es decir, 40 años por delante, 50 años por delante, estaría generando un mayor nivel de gasto asociado a ese mayor aporte de ahora. Sí, sí, esta es una medida que tiene una cantidad de ángulos de discusión, ¿no? Una cantidad de ángulos. A ver, voy por partes. En primer lugar, esto implica que la porción de jubilación que se cobrará por ahorro individual será menor que hasta ahora. Correcto. Siempre... A ver, eso es correcto, pero me rectifico yo mismo. En verdad, hasta ahora no ha habido ninguna generación que tenga una carrera completa en ahorro. De acuerdo. Lo que está previsto cobrar hasta ahora. Correcto. ¿Cómo se entiende eso? Porque desde el lado del trabajador que se jubila, entre comillas, se devalúa ese componente que se supone que es muy ventajoso, así se lo vendió en su momento, ¿no? La experiencia indica, y tal como está también el diseño este, que el régimen de reparto tiene un subsidio muy, muy fuerte. Un subsidio que es de entre la tercera y la mitad, tercera parte y la mitad aproximadamente de los beneficios, son subsidiados. Es muy difícil que un sistema de ahorro, por mejores rentabilidades que obtenga, equipare eso. De todas maneras, acá se ha hecho una estimación que es muy conservadora en materia de rentabilidades del pilar de ahorro. La rentabilidad en los últimos años podría ubicarse en la última década, en términos generales, en el orden de 4 puntos por arriba de salarios. Es una rentabilidad muy buena. A nivel internacional no es fácil conseguir esas rentabilidades. Y acá lo que se ha priorizado en la propuesta del Partido Colorado es dar la seguridad por el lado del sistema de reparto y librar menos al margen de los mercados financieros en la jubilación futura. Es como una revisión, un revisionismo. El camino que se emprendió con la reforma anterior no convence demasiado. ¿Qué es esto? Bueno, probablemente esa pregunta más directamente sería conveniente que la contestaran quienes tuvieron la iniciativa, ¿verdad? Particularmente el equipo técnico del Partido Colorado, que estaba integrado por el contador Gabriel, el doctor Renan Rodríguez y el contador Rodríguez, Eduardo Rodríguez. Es decir, son los que han defendido esa tesis. Desde nuestro punto de vista, el sistema de ahorro tiene muchas virtudes y pensamos decididamente que los pilares de ahorro voluntario y adicional van a poder compensar esa disminución de saldos en las cuentas de los nuevos trabajadores, no de los que ya están. Los que ya están siguen aportando como vienen aportando. Nada de eso cambia. Pero hay como una licuación, como una atenuación del sistema mixto, ¿no? En ese sentido. Y entonces aparecen planteos como los de Sebastián Peaguda, presidente de la Asociación Nacional de AFAP. Él dice, si llegaste a la conclusión de que con más pilar de reparto se van a aumentar las jubilaciones medias, es porque vas a incrementar los subsidios que tiene ese pilar. Es lo que típicamente sucede con los sistemas de reparto y por eso son insolventes. Llega un momento en que no pueden pagar las promesas que están realizando. Según él, las mejores prestaciones entonces se van a concretar en la medida que se puedan sostener los aportes fiscales que se requieran para ese pilar, para el de reparto. En el corto plazo, da mejor a resultados fiscales, porque el dinero que se inyecta al sistema público se puede gastar instantáneamente, con la promesa de que algún día vas a pagar una mejor prestación. Así dijo esa promesa que realizaron los sistemas de reparto, provoca que sus afiliados estén contentos, pero al momento de cumplirlas se puede complicar. Bien. Desde el punto de vista teórico, el análisis que hace Sebastián Peaguda, es compartible. Efectivamente, hay un subsidio fuerte en el sistema de reparto, entre la tercera y la mitad aproximadamente. Por eso cuando analizamos la posibilidad de ir a un sistema de cuentas nocionales que implica un sistema de reparto sin subsidio, se desestimó. Porque realmente el nivel de las jubilaciones que entregaría sin subsidio serían poco más de la mitad de lo que entrega hoy. Entonces, se entendió que no era el camino más allá de correcciones que podían hacerse. Este sistema que está planteado hoy día en el proyecto, es un sistema que implica un mayor subsidio del Estado para aquellos trabajadores que ingresan en estas condiciones. Ese mayor subsidio del Estado va a tener un impacto sobre la segunda mitad de este siglo y es un impacto que se lo estima muy moderado y va a depender mucho de la sustentabilidad de cómo evolucione la economía del país. Es un cambio relevante y que va sentido exactamente, es decir, tú hablabas de atenuación o licuación del pilar de ahorro, por otro lado critican que hay una afapización. Es decir, bueno, tal vez una virtud es como en toda transacción, ¿no? Nadie queda conforme. Las AFAP no han quedado conformes y tampoco han quedado conformes quienes están en contra de las AFAP. Realmente los principales atributos se mantienen y en lo que es posible en una negociación y en un régimen que tiene estas características como el nuestro, ¿verdad? Coalición de gobierno, coalición opositora y diversos puntos de vista. La visión del presidente de las AFAP es muy cruda. Hay que tener la mirada en si esta medida que es la ampliación del régimen de reparto es de sostenibilidad financiera o no, típicamente no lo es, termina diciendo. Sí, en teoría tienen razón. Las estimaciones sobre las cuales se tomaron las decisiones, que son estas que hemos estado comentando y que están en la gráfica que mostraba el presidente el otro día, evidencia que hay una sustentabilidad de mediano y largo plazo. En el larguísimo plazo todo va a depender de la productividad que tenga nuestra mano de obra, nuestro país, nuestra economía. Ese es otro tema, ¿no? ¿Cuándo viene la próxima reforma? ¿Cuándo habrá que reformar otra vez? No lo sabemos, pero va a haber que estar observando permanentemente la evolución de los parámetros. Ya continuamos, estamos con el doctor Rodolfo Saldain conociendo algunos aspectos, los principales del proyecto de ley de reforma del sistema previsional. El Senado comenzará a debatir en los primeros días de noviembre el proyecto de ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, el que fue acordado por la coalición de gobierno la semana pasada. ¿Cómo quedó finalmente el texto? ¿Qué alcance tiene ahora la reforma? ¿Sobre qué base se dará el debate en el Parlamento, en la opinión pública? Bueno, estamos conversando esta mañana con el doctor Rodolfo Saldain, que fue principal redactor, pero además antes presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Romina, ¿qué estás haciendo con los mensajes de los oyentes? ¿Lograste zafar de la montaña? No, pero a ver, había varios que venían vinculados a lo de las zafas, incluso hasta modificación que se hizo con los nuevos trabajadores y cómo se distribuyen los aportes. Entonces, tomo uno a partir de lo que hemos estado conversando, este que dice, vivo en Canadá y aquí hay un aporte individual llamado RSSP, que uno deposita, pero en un banco ese dinero puede incluso ser retirado con una multa y devuelto al ahorro si se quiere, pero puede usarse para otros fines como hipotecas, por ejemplo. ¿Por qué el dinero de las zafas no puede ser igual retirado en su totalidad? Bien, el dinero de las zafas tiene un destino específico en Uruguay que es complementar la jubilación. En el título de ahorro voluntario y complementario se prevé específicamente la posibilidad de que haya aportes adicionales de la persona individualmente, que los negocien colectivamente sindicatos y trabajadores y algunas otras opciones. En ese esquema hay opciones de liquidez reguladas, entre ellas la posibilidad de la que mencionaba, por ejemplo, el oyente, otras es en el caso de enfermedades de la persona, del núcleo familiar, etcétera. Pero no en la parte de ahorro obligatorio. El ahorro obligatorio tiene un destino... O sea que lo de ahorro voluntario se va a poder retirar en algún momento si hay alguna causa de estas que queden mencionadas. Correcto. Una de estas puede ser eso, el hipotecario. O digamos en el caso de la posibilidad de tener que dar una garantía de alquiler o situaciones por el estilo, ¿verdad? O enfermedades, como decía, y algunas otras. Lo hemos dicho cantidad de veces, pero conviene resaltarlo hoy otra vez. Para quizás entender con lápiz fino o con ojo fino lo que estamos charlando en la entrevista, lo que se está tratando en la entrevista, lo mejor va a ser en algún momento recurrir al texto, ¿no? A los 330 artículos del proyecto de ley. Está disponible en nuestro sitio web, en radiomundo.ui, está disponible en otros sitios, pero en particular en la sección documentos de nuestra web. Doctor Saldain, uno de los aspectos más polémicos de esta reforma es el aumento de la edad jubilatoria. La edad requerida para el retiro subirá de 60 años a 65 en un proceso gradual. En el anteproyecto, la suba gradual abarcaba a quienes hubieran nacido a partir de 1967. Ahora, en el proyecto, en lo que fue al Parlamento, esa suba gradual de la edad jubilatoria se aplica a aquellos que nacieron a partir de 1973. O sea, los que nacieron antes de 1973 se van a jubilar con el régimen viejo, con el régimen vigente hoy. ¿Por qué se hizo ese cambio? ¿Por qué esos 7 años de diferencia? Bueno, eso fue una propuesta, un planteo hecho por un cabildo abierto. En la reforma de recomendaciones se habían planteado dos posibles escenarios, uno iniciando con la generación de 1967, y que terminaba en 65 años con la generación del 71, que es lo que estaba en el anteproyecto, y otro escenario iniciaba con la generación del 71, y terminaba con la generación del año 75, creo que era, no recuerdo bien. Esta propuesta de Cabildo dilata la suba de edades, y eso dilata efectos de la reforma, pero de alguna manera se encuentra un contrapeso en el cambio que propone el Partido Colorado en materia de ingresos. Se dilata los efectos de la reforma a raíz de la propuesta de Cabildo, pero a raíz de la propuesta del Partido Colorado, esa dilación logra cierto equilibrio con el aumento de recaudación que propone en el corto plazo la propuesta del Partido Colorado, corto y mediano plazo. Bien. ¿Qué pasa con las excepciones a la suba gradual de la edad de jubilaciones? Bien. Las excepciones hay de dos diferentes naturalezas. Primero, una que comprende a unos 50.000 trabajadores, más o menos, que son los que tienen bonificaciones de servicios. Esos trabajadores que ya hoy tienen un adicional, se jubilan antes de los 60, van a, digamos, tienen un corrimiento pero menor. Maestros, docentes en general, policías, militares, tienen todos un sistema con servicios bonificados. En los militares, la bonificación de servicios no incide en el retiro obligatorio. El retiro obligatorio es de edad real, ¿verdad? Pero, por ejemplo... Ahora hablaremos algo de la caja militar. Un policía hoy se jubila en el entorno de los 49 años, 50. Se va a jubilar un poco más tarde, pero no va a llegar a esa edad. En el proyecto se incorporan dos excepciones más, que son aquellos puestos de trabajo que tienen una alta exigencia y allí se definen particularmente dos sectores, construcción y rurales. Y se prevé un procedimiento para, bueno, que otros sectores que consideren estar en esa situación puedan plantearse, y he hecho los estudios del caso, que dado que hay mucho tiempo por delante, va a ser antes de que se inicie el cambio de edades. O sea, en ese ámbito va a haber mucho tira y afloje, da la impresión. Teniendo en cuenta lo que fueron las reacciones cuando se conoció el anteproyecto, ¿no? Claro, es muy probable que sí. Ahí habrá que ver los fundamentos. La guía que se tomó en esto es un trabajo de la OIT, que denomina, digamos, trabajos penosos. Y la OIT indica en esa publicación que, bueno, progresivamente las legislaciones han ido abandonando este tipo de consideraciones y se tiende a priorizar cambios en las condiciones de trabajo que hagan que los trabajos sean básicamente saludables. Y Uruguay está en ese camino a raíz de, bueno, la implementación de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Claramente, esa debe ser la orientación de fondo. Sin embargo, hay que reconocer que hoy día hay condiciones de trabajo que no están adaptadas a esa forma más apropiada de trabajo. ¿Ahí no hubo grandes cambios respecto al anteproyecto, entonces? Ahí no hubo grandes cambios respecto al anteproyecto. Tal vez uno, porque lo otro que varía, la otra excepción, son aquellas situaciones de largas carreras laborales. En el anteproyecto se planteaba a una, quien configurara causal con 40 años de trabajo, podía jubilarse un año o dos años, según el caso, antes que la causal normal, y se incorporó otra, que es un número, digamos, que puede no ser demasiado grande de personas, que son todos aquellos que hoy tengan 30 años de aporte. Los que tengan 30 años de aporte van a ir también al régimen de larga carrera laboral, aun cuando fueran personas jóvenes, o relativamente jóvenes. Poniéndome en un extremo, una persona que empezó a trabajar a los 18, hoy con 48, podría tener 30 años, y sería un caso de larga carrera laboral, que tendría un tratamiento diferente en cuanto al cambio en edades. Ponemos mucho el foco en esto, del aumento de la edad de retiro, ¿no? Sin embargo, vienen mensajes como el de algunos oyentes que plantean, ¿por qué no se hace referencia a que el sueldo básico jubilatorio pasará a calcularse en base a los mejores 25 años? Hoy son los mejores 20 años, ya que se elimina la bonificación vigente de hasta 5% asociado a los últimos 10 años de carrera laboral. Y plantea el oyente, estos factores provocan que en 2043, o sea, el primer año de aplicación plena del sistema propuesto, alguien que bajo el régimen actual a los 60 años se jubila con 36.000 pesos, con la reforma propuesta se jubilará 5 años más tarde con 28.000 pesos, o sea, unos 8.000 pesos menos. Bueno, la cuenta no la puedo convalidar, ¿verdad? Tendría que sacarla, y hay que ver si es una persona que hizo... Es un cálculo que ha manejado, creo, el representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz. Sí, esa cuenta habría que revisarla, no la puedo convalidar así. Los estudios que yo vi del Cuesta Duarte son estudios sobre la base del anteproyecto, no del proyecto. Eso implica diferencias, ¿verdad?, importantes, y tendríamos que... Hay infinidad de cosas que me llevan a que no pueda convalidar ese número, ¿verdad? La línea general de la reforma es que he hecho el corrimiento de 5 años como máximo en la edad jubilatoria, es decir, el beneficio mensual que obtenga la persona sea equivalente al que obtenía antes. Por eso hay un cambio fuerte respecto de lo que se recomendó por la comisión. Nosotros planteábamos como máximo una tasa por cada año de 1.3, que eso con 30 años daba 39%, y la definición es que sea la misma que se obtiene hoy, es decir, hoy con 60 y 30 se obtiene 45%, con 65 y 30 se va a obtener 45%, y por eso se estableció el 1.5, y creciendo, bueno, si la persona se retira después. Efectivamente, el sistema nuevo pasaría a promediar los mejores 25 años. Eso es un cambio, ¿no? Eso es un cambio, que es un cambio muy fuerte en algunas entidades, no tanto en otras. Precisamente en BPS no, no es tan fuerte, en bancaria tampoco, hoy lo que condiciona son los 20 mejores, en las dos. Ahora, militar promedia hoy, es decir, 5 años en el régimen nuevo reformado por el Frente en el 2018. La mitad de los efectivos que están por el régimen viejo promedia el último sueldo, perdón. No promedia nada, es el último sueldo. Profesionales promedia 3 años. Policial promedia 5 años. Notarial promedia los 30 mejores. Es decir, el por qué es eso, es decir, no tiene un fundamento lógico, simplemente es una razón histórica, y es parte de las desigualdades del sistema. En el sistema previsional común, todos pasan a promediar 25 años. Eso tiene impacto nulo en aquellos puestos de trabajo de menor calificación, que entran y salen ganando prácticamente lo mismo en el mercado de trabajo. Bueno, ahí está. Lo que le iba a decir es que el temor, la presunción, es que esto implica bajar de categoría, bajar en retribución después a la hora de la... Depende. Quien tuvo una muy alta movilidad salarial, empezó ganando muy poco y termina ganando mucho, va a tener un impacto, pero que es el impacto que está asociado a lo que fue su aporte solidario también. Porque no es que se aportó solidariamente por el último sueldo. No se puede pretender que la solidaridad sea solo hacia la persona que gana más, sino que también hay que contemplar cuál fue el volumen de solidaridad que implicó ese aporte durante toda la carrera laboral. Prácticamente, ayer justo leía un cambio en Irlanda, en la legislación jubilatoria, y se va a promediar toda la vida laboral. Algo similar a lo de la caja notarial. Eso claramente es lo que hace mayor justicia, incluso con lo que es el esfuerzo de aportación de la persona y el esfuerzo solidario hacia quienes estaban jubilados cuando la persona trabajaba. Pero entonces, pasando limpio, decía, en el caso del BPS no va a haber grandes diferencias porque hoy se promedian los 20, van a pasar a ser los 25. En las otras cajas, ¿cómo va a ser ese impacto? Sí, va a haber diferencias importantes, por supuesto. Por ejemplo, policial, tal vez no tanto porque la movilidad salarial en policial es pequeña. Entre el salario más chico y el más grande no hay gran variación. Probablemente en militar sea más grande, probablemente en bancaria sea más grande. El criterio es el criterio de llevar a equivaler lo que son los aportes durante la mayor parte de la vida laboral, que eso incide en lo que es la jubilación después. A ver si podemos completar este bloque con títulos prácticamente. Tasa de adquisición de derechos. Aparece ese concepto. Sí, es un concepto que está en muchas legislaciones. Es un porcentaje por cada año aportado. Ese porcentaje varía actualmente, que empieza para 65 años en 1.5 por cada año aportado y, por ejemplo, a los 70 es 1.96. ¿Qué significa eso en términos del beneficio para las personas? Significa que hay un mayor beneficio cuanto más la persona trabaja. En el sistema actual, los años al configurar causal que superan los 40 no cuentan. En este sistema, donde una persona a los 65 años puede tener, en teoría, hasta 47 años de trabajo, es importante que todos cuenten. Por otro lado, el cálculo actuarial lo que implica es que se supera una mala valoración que tiene el sistema actual del diferimiento de la jubilación. Hoy, por cada año que se difiere la jubilación, se agrega 3%. Con este esquema de tasa de adquisición de derechos, por cada año que se difiere la jubilación, se agrega siempre más de un 3% y hay casos que hasta un 5%. Es decir, como que hay un premio fuerte a la mayor cantidad de años de trabajo y a diferir la jubilación. Adicionalmente, permite reconocer cosas que hoy no se reconocen. Por ejemplo, usted puede trabajar 29 años, me voy al extremo, ¿verdad?, en una actividad y que eso le genere cero beneficio jubilatorio, si tiene causal por otra. Supongamos a alguien que, yendo a un caso menos extremo, 14 años de actividad en una caja, pero tiene simultáneamente otra con la que trabajó y generó causal, esos 14 años pueden no servirle para nada. Si es en el ámbito del BPS, sí le sirve, pero si es fuera del BPS, no. Con este criterio se busca que esos 14 años también incidan. Esto no les gusta a las paraestatales. ¿Por qué no les gusta? Porque parte de su financiamiento está en no devolver el aporte hecho por personas que aportan menos de lo necesario para configurar causal. La única que de hecho hoy reconoce con 15 años un derecho, si uno tiene otra jubilación, es profesional, las demás no. Bueno, allí, pero eso es justo. Ahí también hay un tema de, cuando se habla de recortes de derechos, si estos son recortes de derechos, estos son ampliaciones de derechos. Interesante, este último que acabo de mencionar, porque, bueno, a alguna de las cajas, entre comillas, la complica. Acabo de mencionar una caja que no está precisamente en la mejor situación, ¿no? Sin duda, caja de profesionales está en una situación crítica debido a pésima gestión durante demasiados años y una total ausencia de regulador que hiciera lo que debe hacer un regulador. Sin embargo, tiene que afrontar, o va a tener que afrontar esto que ahora usted estaba señalando. Y si no puede, va a tener que decir que no puede, y bueno, sus afiliados sabrán que los afiliados a la caja de profesionales tienen menos derechos que los demás. Otro punto. Eso mismo se planteó con el cómputo adicional por hijo. Hoy aplica solo en el sector público. La intención era trasladarlo a todos, trasladarlo también a las paraestatales. Pues bien, ya hemos tenido el planteo de que no lo van a poder hacer, pues bien, entonces el proyecto los autoriza a hacerlo y si no lo pueden hacer, si no lo hacen, o lo hacen, van a tener que dar una respuesta de qué fue su resolución. Se los autoriza y van a tener que decir, fundamentar en un año, cuál es la decisión que tomaron. Si reconoce ese año a la mujer o no lo reconoce, y los dos años adicionales que se agregan en el caso de familias con hijos en situación de discapacidad. Ya volvemos con algunas preguntas más para el doctor Rodolfo Saldain. Doctor Saldain, ya estamos casi en el final y sin embargo, sin embargo, así en lo básico, 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 nos quedan una cantidad de puntos todavía. Por ejemplo, uno de los aspectos que destacó el gobierno la semana pasada es que con la reforma todos los uruguayos mayores de 70 podrán acceder a un ingreso mínimo garantizado en forma gradual. ¿Podemos desarrollar esto por lo menos en dos frases? Sí, sí. Entre el conjunto de nuevos derechos que establece la reforma está, primero, para las personas de 70 y más años que hoy son beneficiarios de pensión a la vejez que son pensión a la vejez sin validez en total son unas 60.000 hay unos 3.000 aproximadamente que tienen tiempo de trabajo registrado en la historia laboral. Ese tiempo de trabajo hoy no se computa para nada. Esos 3.000 tienen en promedio aproximadamente 7 años trabajados. Eso ahora les estaría generando si se aprueba la reforma una adicional a la pensión a la vejez. ¿Cuánto va a implicar? Bueno, dependerá del salario de la persona pero aproximadamente un 10% más de lo que hoy es la pensión a la vejez o por invalidez. En el caso de pensiones por invalidez de discapacitados severos eso también va a ocurrir pero a partir de los 50 años en virtud de la condición de salud. Allí tenemos aproximadamente hay unos 1.500 beneficiarios de esta pensión que tienen en este caso es más lo que ganan tienen mayor remuneración se estima que va a estar en el eje de los 4.000 pesos adicionales por cada mes aparte de la pensión por invalidez. ¿De dónde viene el tema de la universalización? Prácticamente Uruguay tiene casi que universalizada la cobertura de las personas mayores lo que falta es muy poco. Entonces el objetivo es a partir de las personas de mayor edad que no tengan ingresos propios o de su núcleo familiar es decir facilitar el acceso mediante una prueba de ingresos menos severa que la que se prevé hoy. Hoy la prueba de ingresos para acceder a la pensión a la vejez es realmente muy estricta lo mismo para la pensión a invalidez. En el proyecto se establecen condiciones de ingresos que van a facilitar ese acceso para las personas de mayor edad primero y progresivamente acercándose a los 70 años. Con eso se va a universalizar la cobertura de un ingreso mínimo que hoy la pensión a la vejez está en algo menos de 14.000 pesos y adicionalmente estos otros beneficios que estábamos mencionando. ¿Los términos cuáles son? Porque hay que empezar a acostumbrarse a los términos que es uno que es el otro. Tenemos pensiones no contributivas por vejez y por invalidez. La pensión no contributiva por invalidez distingue invalidez común y lo que es una discapacidad severa que tiene un tratamiento y una legislación específica. Donde allí no importan los ingresos del núcleo familiar no importa digamos el contexto económico de la persona. Y bueno esas son las dos grandes distinciones. Y el concepto nuevo que aparece como nuevo derecho son los adicionales a la pensión vejez y a la pensión invalidez para darle valor al aporte que han hecho las personas en esa condición que igualmente han estado en condiciones de trabajar y lo han hecho. ¿Y el suplemento solidario? El suplemento solidario es otra cosa que integra el nivel mínimo de protección y que complementa la jubilación que obtiene la persona con su aporte siempre que esta jubilación no supere los 42 mil pesos a valor de hoy. Cuanto menor sea esa jubilación pero tiene que tener la causal tiene que haber aportado va a tener un complemento que le va a permitir llegar a un mínimo mayor que el que obtendría hoy vía la jubilación mínima. La jubilación mínima actual son 15 mil 700 pesos aproximadamente y se obtiene aportando por 30 mil por 20 mil por 10 mil es totalmente irrelevante el monto del aporte el diseño del suplemento solidario hace que el aporte de la persona siga contando porque va a ser relevante en la fórmula de cálculo que es muy compleja y te paso algún ejemplo hecho por los equipos actuariales del BPS para que lo pongas en la web. Claro, sí, va a ser bueno ponerlo para que el oyente después vaya, lo lea lo revise. Casi terminando porque estamos invadiendo territorio de la tertulia casi terminando una crítica que se ha reiterado estos días es que el proyecto no prevé nuevas fuentes de financiamiento es decir que se financia el déficit creciente este que preocupa a todos aumentando a 65 años le da para jubilarse pero no hay otros ingresos por ejemplo impositivos entonces Ramón Ruiz integrante del BPS en representación de los trabajadores dice la única medida con la cual se baja el costo general de las jubilaciones y las pensiones es la postergación de la edad de retiro para que no solo los trabajadores trabajen más y aporten más sino que además cobren menos jubilación ¿qué dice usted sobre ese enfoque? Bueno trabajar más eso es correcto y no me parece que esté mal francamente sé que no es un tema simpático pero no es viable pensar que con 30 años de aporte se puedan financiar 25 años de jubilación eso solo es posible si hay otro que lo paga y dada nuestra situación demográfica ese otro no está entonces creo que es un dato yo entiendo es decir es muy fácil hacer este tipo de argumentaciones pero en esto basta repasar un poco la prensa el expresidente Mujica en el año 2019 decía vamos a tener que trabajar 5 años más y realmente es decir es un imperativo de nuestra dinámica demográfica y de nuestra nuestro proceso de longevidad a nivel individual también para cobrar menos eso ya es más discutible una parte muy importante de las altas van a cobrar decididamente más bien el suplemento solidario y el resto que no esté comprendido en el suplemento solidario si estamos pensando que 5 años más de aporte en una FAP va a dar menos no va a dar menos 5 años más de aporte por definición da más entonces la discusión donde puede estar bueno en el porcentaje del régimen de reparto y la definición de política allí es lo que antes se obtenía con 60 y 30 ahora se obtiene con 65 y 30 es decir 45% reconociendo más el valor de la cantidad de años de trabajo que en el sistema actual eso con respecto a una de las partes de la pregunta con respecto a la otra más recursos el sistema tiene dos problemas obviamente el problema del financiamiento claramente pero también como lo veíamos al comienzo el nivel del gasto que tiene el uruguayo 11 puntos del producto bruto interno en ese nivel de gasto no hay prácticamente ningún país desarrollado que lo tenga pese a tener poblaciones más envejecidas España es el que está allí aproximadamente con un problema gigantesco con su sistema de pensiones el resto de los países no están por debajo de eso se solucionan los problemas de la seguridad social de sustentabilidad y de equidad intergeneracional poniendo más recursos destinados a las personas mayores yo decididamente la posición es que no ¿por qué no? ¿dónde es que tenemos nosotros el principal déficit en nuestras políticas? en infancia y juventud allí es donde está el principal déficit la incidencia de pobreza en las personas mayores son dos puntos aproximadamente 2% entre niños y jóvenes es 10 veces más 10 veces más en quienes están llamados a sostenernos a nosotros me ubico en la población ya de 65 y más con ya varias generaciones digamos en ese entorno de falta de aspectos básicos y con un contexto educativo dramático 4 de cada 10 egresando de secundaria cuando la reforma pasada había casi 4 personas en el área de trabajar por cada persona de más de 65 años en 20 años van a ser 2 y no todos trabajan y que capacidad productiva van a tener esos jóvenes que estamos haciendo allí si hay un lugar si hay un espacio político perdón político en un espacio financiero para atender una población es infancia y juventud mientras lo escuchaba estaba tentado a repreguntar porque la discusión está planteada y hay más argumentos pero queda escuchada queda incorporada la explicación su visión en torno a este asunto este es uno de los tantos aspectos de la reforma o del proyecto de reforma Romina que seguiremos abordando así como seguiremos abordando subcapítulos por ejemplo caja militar que no existe como tal pero por simplificar caja militar hoy casi no estuvo en esta entrevista vamos a volver sobre ello porque había varias preguntas este es un tema sensible y siempre se vuelcan preguntas en particular al sistema de retiros y pensiones militares porque se entiende que es hoy en día uno a veces para muchos de los más beneficiosos el sistema actual es producto de la reforma del 2018 y con esta reforma van al sistema previsional común tienen algunas particularidades que son las que de pronto podemos conversar en otro momento pero van al sistema previsional común con los 25 años para liquidar la jubilación etcétera Doctor Rodolfo Saldain gracias por haber venido esta mañana gracias por estas respuestas con usted con otros expertos del lado del oficialismo vamos a volver a entrevistas y también tendremos los otros puntos de vista habrá espacio para debates también usted por ejemplo está dispuesto a una discusión a ver lo que no debemos entrar es en el estilo de discusión que tuvo la LUC la LUC estuvo en una discusión realmente cargada de sinsentidos de falacias es decir iban a pasar cosas espantosas bueno nada de eso pasó es decir si se plantean discusiones que vayan al fondo del tema que ayuden a entender la problemática conmigo se puede contar que vayan a pasar que vayan a pasar